Bueno, ahí estamos, dice, buenas tardes, Jorge, aquí apoyándote como siempre, amigos, invitando a las personas que se atreven a tu canal, aquí no es eso, bueno, buenas tardes, y ahí para ti, amigo Chino Nelson, bienvenido, gracias por el apoyo que nos dan, regálenme, si no están suscritos al canal, regálenme su suscripción, amigos, por favor. Y pues me ha pedido que vengan a compartirlo aquí con todos ustedes, el que quiera, el que quiera, pues, agarrar su cafecito con pan, ahí se le va a dar, gracias al canal de Arrimbo y Sabor, ella se llama Sonia, gracias a que Dios me la bendiga, porque ella ha permitido a Dios, pues, que ha hecho todos los corazones para que yo haga mi bendecita, que vengo a repartir con todos ustedes. Y este vestido, pues, me lo ha regalado una pareja de suscriptores, que son adónimos, ellos no quieren que dé su nombre, pero el vestido me lo había hecho muy largo, pues, aquí, pues, se tomó la valencia, me lo he hecho más corto, porque a mí me gusta más corto. Entonces, lo agradezco mucho también, que Dios me lo bendiga a su pareja, a su esposo, y, pues, por tomarse el tiempo y la dedicación, de hacerse mi vestido, ¿verdad? Me gusta, no lo había traído, porque lo estaba guardando para una actividad como la que voy a hacer ahora, y, pues, aquí estoy, gracias a Arrimbo y Sabor, todo eso ha sido posible, hemos traído a los payatitos en colaboración también, porque ella lo ha solicitado, apoyando siempre también a todos los puntos artísticos, como pueden ver a los payatitos ahí al fondo, también nos estamos apoyando, y aquí les voy a disfrutar con todos los bailarines y todos los compañeros, porque todos somos compañeros de baile, y al público, ¿verdad?, que también lo apoya a uno. Es un negocio, porque hay gente que me va a comprar mi camposito por acá allá, apoyándome para mantener a mi familia, y no había venido, ¿por qué? Porque he estado trabajando, he estado trabajando positivamente, pensando, pues, en los proyectos más adelante, y es que nos van a quitar, porque es capital de 10, como a mediados de abril, nos van a quitar a nosotros, ya están en el periódico, y, pues, tenemos que tener nuestros clientes otros millones, ¿verdad? Entonces, en Dios que yo no quiero venir a bailar, yo estoy muy bien, me gusta, siempre he hablado con todos los que me dicen que yo venido aquí, y, pues, por eso yo no he estado venido, ¿verdad?, porque he estado trabajando positivamente, y la gente que me hace su pedido del pan, pues, yo se lo hago, yo se lo entrego, hay gente que lo lleva para otro lado, en la tabina que va a hacer, pero esa vez me tocó aquí, pues, ella pidió que lo trajera aquí, Rimo y Sabor, ni a Sonia, muchas gracias, y, pues, aquí estoy, ¿verdad?, pidió a los payasitos, pero están también, y así que, más tarde vamos a hacer la entrega del pancito, pues, y el que guste, degustar un pancito, pues, ahí les traigo variado, no les traigo solo de uno, les traigo de varias comiditas, y el cafecito y chocolate, y a los que les toca el chocolate o el cafecito. Así que ahí estamos, un saludito y gracias, y por eso no había podido venir, porque estaba trabajando. Bueno, gracias ahí a Beatriz, y vienen ahí a hacer ese evento, gracias a ella, ¿y qué va a decir? Y aquí, en Dulcero, ¿y en Dulcero qué nos va a decir? No, yo lo que voy a decir, que yo me alegro de la que venga a bailar. En Dulcero le cayó la queñada. No, no, la queñada no la han caído porque la tengo trabada. No, el corazón no me ha partido porque yo aquí lo ando todavía. Ahí está, no, que no, que no. Es que ya está celosa, que ya está celosa aquí en Dulcero. Pues sí, que ya está celosa. Aquí no vale, vos ni vos ni yo. Como es que mire, yo me alegro de que haya venido a ella. Ayer me tocó a mí, ¿ya le toca a ella? No, ya bailamos ahí suficiente, con unas tres mojitas, yo me alegro de que haya venido y todo. Vaya, porque es amiga. Es una amistad grande que tenemos los dos para hacer. Pero gracias a Dios, solito no se me ha partido el cucharón. Ahí estamos, yo me alegro de que haya venido a ella. Vaya, gracias a Dios que ya bailé varias ahí con ella y yo me alegro porque me acepta bailar otra vez. ¿Ya no va a bailar más o sí? No sé, depende de ella que se baile.